Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar sobre el Overlight Icon y la barra de progreso de la barra de herramientas. ¿Qué es Overlight Icon? Lo podemos traducir como icono sobrepuesto y es el mini icono que aparece en el icono de nuestra aplicación en la barra de herramientas. Aparecerá ahí. Os voy a enseñar como sobreponer iconos y también como utilizar la barra de progreso. Para ello tenemos que tener descargada la Windows Apico de Pack. Una vez hecho esto ya podemos empezar a programar con Visual Studio. Descargamos un nuevo proyecto en WPF y le daremos un nombre. Icon Overlight Demo. Vamos a insertar un botón en nuestra aplicación y con este botón simularemos el cambio de estado. Le damos una variable booleana activado igual a false. Y ahora el código de cambio de estado. Si está activado lo desactivaremos y viceversa. activado igual a false. Y cambiaremos el texto del botón preguntando si lo queremos activar. Y desactivaremos el texto del botón en nuestra aplicación y viceversa. Y desactivaremos el texto del botón en nuestra aplicación y viceversa. y ejecutamos. Lo primero vamos a poner, vamos a inicializar el texto de botón, desactivar. Activar, perdón. Y lo vemos como pasa de estar activado, vamos a darse activado. Lo que queremos será que cuando esté activado, nuestro icono será verde, vamos a cambiar esto, y cuando no, sea rojo. Vamos a añadir las referencias al API. Y vamos a añadir los iconos para poder utilizarlos. Uno verde y otro rojo. Ya tenemos las referencias y los iconos. Vamos a hacer el código para poner los iconos. Para ello nos creamos un Taskbar Manager que lo utilizaremos para poner los iconos y la barra de progreso. Vamos a llamar la barra de herramientas. Vamos a poner TaskbarManager.instance Vale, para poner el icono utilizaremos el método SetOverLicon, que le pasaremos el icono y un texto. Vamos a la ruta donde lo tenemos, las propiedades, el rojo. Y el texto vamos a poner desactivado. Y cuando esté activado, será el icono verde. Activado. Green. Tenemos el icono verde cuando está desactivado y el icono rojo cuando está desactivado. Ahora vamos a ver cómo utilizo la barra de progreso. Para ello nos vamos a ir al evento LoadetelGrid para inicializar la barra de progreso. Vamos a poner la barra de herramientas, punto. SetProgressState Los estados de la barra de progreso pueden ser varios. Error. Normal. Paused. Vamos a probar con Indeterminado. Y al poner SetProgressState Indeterminado, si nos vamos al icono, veremos una pequeña franja verde que se mueve, simulando la barra de progreso indeterminada. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos un valor para ponerlo en la barra de progreso y ver cómo se mueve. Copiamos esto. Lo que vamos a hacer es que cuando esté desactivado la barra de progreso será roja, en error, y cuando esté activado será una barra normal, en verde. Lo siguiente que vamos a hacer es que cada vez que apretemos el botón, el valor aumentará en 10, y cambiaremos el valor de la barra de progreso. SetProgressValue, que será el valor, y un valor máximo que será 100, por ejemplo. Ejecutamos. Vemos cómo el menu principal está determinada, y vemos cómo va cambiando de color y va aumentando, según el estado en el que esté la aplicación. Y esto es todo. Hasta la próxima.